¿Cuál fue el paro de la semana? No se va a decidir nada de lo que veníamos haciendo, pero bueno, como te decía, quizá el paro nos juega un poco en contra y hay que seguir trabajando porque la liga es larga, más ahora que hay playoff y bueno, no se va a decidir nada ahora, así que hay que seguir. Bueno, como todos los partidos fuera de casa creo que nos va a costar, creo que tenemos que pensar mucho en el partido contra Noia porque bueno, tenemos que mejorar lo que hicimos mal, que bueno, creo que a mi entender no hicimos un gran partido, así que tenemos mucho para mejorar. Y nada, tenemos que seguir peleando arriba porque venimos segundo y bueno, estamos bien, creo que si seguimos trabajando de la misma manera vamos a seguir con la misma ilusión con la que venimos trabajando. Y nada, tenemos que tratar de sacar los tres puntos para seguir arriba, tratando de no perderle pisada al Barça y nada, tenemos que, bueno, como te decía, aprender de los errores y tratar de seguir haciendo lo que venimos haciendo bien. Bueno, la verdad que, bueno, son equipos duros que seguramente se nos van a cerrar atrás y jugar a la contra, sobre todo, bueno, juegan en casa y van a ser un equipo muy duro en la defensa sobre todo. Bueno, ahora tienen un fichaje nuevo que creo que les ha venido muy bien porque están mejor y nada, principalmente creo que tenemos que pensar nosotros en lo que hicimos mal, también lo que hicimos bien, pero bueno, sobre todo en lo que hicimos mal para mejorarlo. Y nada, que no nos sorprendan más y podamos seguir sumando de a tres.